Regresamos a nuestra sección, francamente, con Kenia Velázquez. Kenia, nos acompaña Jorge Campos. Alfredo. Alfredo Campos, perdón. Coordinador del Club de Astronomía del Centro de Investigaciones en Óptica. Compártenos un poquito de este proyecto, creo que es algo interesante. El Centro de Investigaciones en Óptica en León se vuelve ya un centro importante, ¿no, Kenia? Sí. Investigación en general científica. Pero además hacen un trabajo, creo que son los pioneros en hacer trabajo de divulgación científica que han ganado reconocimiento hasta internacional, ¿no? Entonces, aparte de todo el trabajo tan importante que realizan, que vinculan con la sociedad y las empresas también, bueno, pues ahora viene a invitarnos Alfredo a esto tan interesante como es el club. Sí, así es. Bueno, me gustaría recordar que, bueno, como ya lo has dicho, nos dedicamos a hacer varias actividades de divulgación. Esta es la nueva en la que queremos incursionar. Tradicionalmente tenemos el Club de Ciencias de Cada Mes, que se lleva a cabo el primer jueves de cada mes, en donde, bueno, en la tarde los papás pueden llevar a sus niños a realizar experimentos y acercarse a la ciencia de forma divertida. Hacemos observaciones astronómicas, yendo a escuelas, talleres extramuros, hacemos conferencias, organizamos talleres, tenemos un museo y estamos, de hecho, construyendo, terminando un nuevo museo que va a ser un gran espacio para poder hacer muchas más actividades de divulgación, así como un planetario también, que sería otra de las grandes infraestructuras con las que el CIO pretende impactar en la sociedad, despertar vocaciones y fomentar el interés por la ciencia y la tecnología. Esta nueva actividad sería un Club de Ciencias en donde también queremos que los papás y sus niños se acerquen a la astronomía de una manera muy interesante. Vamos a tener telescopios, diferentes tipos de telescopios binoculares, y queremos que la gente redescubra el cielo nocturno. Es una muy bonita oportunidad para que los papás lleven a sus niños, se asomen a ver cómo se ve Júpiter, por ejemplo, la Luna a través de un telescopio. Las sesiones van a llevarse a cabo el tercer jueves de cada mes, así tendríamos un espacio de dos semanas entre un Club de Ciencia y el Club de Astronomía. La sesión va a estar precedida por una pequeña charla, muy breve, sobre qué es lo que vamos a poder observar esa tarde, esa noche. Después tendríamos ya la observación, si las condiciones lo permiten, esperemos que sí, al menos este jueves que viene, que sería la primera, este próximo jueves. El pronóstico es que el clima va a estar muy favorable, va a estar despejado, entonces, pues... Y ya no está haciendo tanto frío. Ya no está tan bien exactamente. Entonces, es un muy buen momento para empezar a asomarnos por la tarde al cielo y empezar a descubrir todas las maravillas y las sorpresas que nos guardan. ¿Y qué será lo que observaremos este jueves? Bueno, vamos a observar varios objetos. La Luna, por ejemplo, vamos a observarla, que está bastante bonita en este momento para poder asomarse a través de un telescopio y descubrir su superficie, como lo hizo Galileo ya hace muchos años. Vamos a también, queremos asomarnos a Júpiter. Júpiter se está viendo todavía un poco tarde, pero conforme pasen las semanas, lo veremos un poco más temprano en el horizonte hacia el este. Entonces, observar el planeta Júpiter también es fabuloso. Observar el planeta con sus lunas, los satélites galileanos, observar esta gran mancha que tiene sobre su atmósfera, estas franjas de colores que tiene a lo largo del Ecuador. Entonces, queremos que las personas lo vean a través de sus ojos directamente, con los instrumentos que vamos a tener nosotros a disposición para que sea más entretenido el evento para las personas. Va la gente. Estas actividades tienen el curum necesario. Hay interés de parte de los padres de familia, llevar a los niños, llevar a los jóvenes. Entonces, ¿están viendo respuesta por parte de esta parte de la sociedad tan necesario que se acerquen a la ciencia? Sí, sí. De hecho, por ejemplo, las observaciones astronómicas que hacemos, vamos a escuelas, a diferentes lugares, pues las personas nos solicitan las observaciones astronómicas. Es por ello que decidimos implementar John Club para que las personas sepan que mes a mes, pues tenemos un espacio en donde ellos pueden llevar a sus niños, pueden ir en familia y pueden hacer observaciones y aprender un poquito más acerca del cielo. Entonces, justamente por ese motivo es por el que decidimos planear el club ya mes a mes. Porque las personas dicen, bueno, fuimos a una escuela, los papás y los niños pasaban un buen momento, un momento agradable, pero pues después, para repetirlo, pues ¿cuándo? Hay que esperar. O que hubiera algún fenómeno interesante, un eclipse o alguna alienación, no sé. Sí, sí, así es. Pero ahora, bueno, queremos que sepan que ya hay una alternativa mes a mes para que ellos puedan visitarnos, ir al cielo, sería el tercer jueves de cada mes, a partir de las 7 de la noche. Si hay algún cambio más adelante por los cambios de horario también, un cambio de horario, podríamos informarlo a través de las redes sociales para que sepan, además de cualquier noticia interesante que pudieran ellos observar antes de que se dé el siguiente club de astronomía. Recientemente ha habido un movimiento en la comunidad científica internacional, inclusive, que piden el derecho a ver los cielos por la noche. Alguien por ahí me decía, bueno, ¿eso qué importancia tiene? O sea, bueno, tiene muchas implicaciones. Muchísimas. Es un tema que bueno que tocas, ese tema que es tan importante. De hecho, acaba de haber un evento internacional hace unos días en México. Fue la sede en la que acudieron muchísimos especialistas. Está de la UNESCO, creo que. Organizado por la UNESCO, exactamente. Y bueno, hay una gran preocupación últimamente por recuperar los cielos nocturnos. Se están perdiendo por la gran cantidad de luz artificial que tenemos en la noche, que genera que el cielo se vea con un gran resplandor y que desde la ciudad solamente podamos ver las estrellas más brillantes y la luna. Esto no puede ser posible. O sea, los niños se están perdiendo y los adultos también nos hemos perdido de un espectáculo maravilloso, que es observar el cielo tal y como lo viven nuestros antepasados y como todavía afortunadamente se observa en algunos pueblos o ciudades pequeñas, más en ciudades muy pequeñas, alejadas de las grandes ciudades, donde todavía la gente puede ver la gran mancha de luz que es la Vía Láctea y esa cantidad de impresionantes estrellas que realmente son un hermoso espectáculo. Entonces, se llevó a cabo este evento porque no nada más es preocupante para los astrónomos que ya no pueden hacer observaciones de la calidad que se requiere. Hay observatorios astronómicos que están en riesgo de alguna manera porque las ciudades empiezan a extenderse y la gran mancha de luz ya no les permite ver las estrellas de la manera en que se debería con esos instrumentos. ¿La contaminación ambiental también es factor? La contaminación ambiental, así es. La bruma espesa que de pronto vemos en las grandes ciudades. Bueno, anécdota aparte, en Sierra de Lobos, por allá en esas zonas, hay miradores espectaculares donde se alcanza a ver la ciudad de León y precisamente hay un fenómeno que podemos observar donde se junta muchísima bruma en la mancha urbana y digamos que es prácticamente una tapa que no deja ni siquiera escapar la luz que despide la misma ciudad, el alumbrado público, alumbrado de los automóviles, las fábricas, todo este tipo de situaciones. Y precisamente esa duda, con unos amigos nos despertaba, ¿qué pasa con los observadores astronómicos que están dentro de la mancha urbana? Con esta broma es casi imposible. Así es, se dificulta bastante poder ver las estrellas. Lamentablemente esto es un problema internacional en todas las ciudades, pero se están haciendo esfuerzos muy importantes para tratar de reducirla. Y no nada más porque sería muy bonito poder ver las estrellas, sino porque realmente a este problema que se le da el nombre de contaminación lumínica, es un problema que está, digamos, capturando la atención cada vez más últimamente, pues tiene muchas consecuencias, es un gran despilfarro energético. Para empezar. ¿Verdad? Hay muchísimo dinero, o sea, los gobiernos gastan mucho en el alumbrado público y se estima que casi la mitad de lo que se gasta se está desperdiciando. Entonces es un despilfarro brutal que estamos tratando de, pues, primero generar conciencia del problema para que la gente lo conozca y después poder tratar de generar alternativas y soluciones para poder contrarrestarlo, ¿verdad? Pero ese es otro gran problema también es que tiene un gran impacto en el ecosistema. Hay muchas especies que son perturbadas completamente por la gran iluminación nocturna y entonces tenemos especies que ahora están desapareciendo, que no están haciendo bien sus funciones, especies polinizadoras, por ejemplo, murciélagos, tenemos abejas, tenemos, bueno, especies de aves migratorias, por ejemplo, también que se pierden y que son afectadas por la iluminación. Pero uno muy importante es también la salud. La contaminación lumínica está afectando a la salud de las personas. Al sueño. Afecta, perjudica al sueño, contribuye al estrés, a problemas, incluso se han asociado a problemas de cáncer también, porque perjudica los ciclos circadianos que tenemos todos los seres vivos. De hecho, que estamos totalmente adaptados a los ciclos de oscuridad y de luz, ¿no? Regidos por el sol. Y nosotros de repente iluminamos en exceso las noches y estamos empezando a darnos cuenta que podemos pagar el precio en nuestra salud si no tomamos medidas para no contaminar tanto lumínicamente, ser más eficientes en la energía que en las noches. Pues es importante que vayan los niños, las familias, los jóvenes, quien quiera ir, ¿no? ¿No tiene límite de edad? No, 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 para nada. Está destinada al público en general y queremos que la gente vaya en familia y que puedan asomarse a los telescopios, platicar con nosotros, va a haber charlas. Más adelante, dependiendo de lo que la gente nos pida, pensamos hacer talleres también en la astronomía para niños. De telescopios, por favor. De telescopios, de construcción de telescopios, en fin. Todo esto va a ir evolucionando en función de lo que las personas vayan pidiéndonos, ¿no? Muy bien, pues para que estemos atentos, ¿recuerdanos nada más día y hora? Sí, la primera sesión es el día de mañana, 18 de febrero, a las 7 de la noche en el Centro de Investigaciones en Óptica. Ahí los esperamos. Es gratuito. Es gratuito el evento completamente, así es, nos dará muchísimo gusto recibirlos y se repetirá cada tercer jueves de mes, si las condiciones climatológicas lo permiten. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a unos mensajes, regresamos, tenemos más entrevistas.